Yo te voy a buscar, yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir a jajar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía 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 Dile que tú eres mía, 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 mía Dile que tú eres mía, 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 mía No se quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Yo Yo I've been moving calm, no start no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6am to pay me Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want I don't wanna die for them to miss me Yes, I see the things that they wishing on me Hope I got some brothers that outlive me They gon' tell the story, shit was different with me God's plan, God's plan I hold back, sometimes I won't, yeah I feel good, sometimes I don't, yeah I finesse down Western Road, yeah Might go down to G.O.D., yeah, wait I go hard on South Side G, yeah, wait I make sure that North Side E And still Thank God for what's happening right now It might not be good, but thank God God do I've been moving calm, no start no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6am to cuddle with me You know how I like it when you loving on me I don't wanna die for them to miss me Yes, I see the things that they wishing on me Hope I got some brothers that outlive me They gon' tell the story, shit was different with me God's plan God's plan I hold back, sometimes I won't, yeah I feel good, sometimes I don't, yeah I finesse down Western Road, yeah, next Might go down to G.O.D., yeah, wait I go hard on South Side G, yeah, wait I make sure that North Side E And still Bad things It's a lot of bad things That they wishing and wishing and wishing and wishing And they wishing on me Yeah, that's right, look, yeah You got the right idea Bad things It's a lot of bad things That they wishing and wishing and wishing and wishing And they wishing on me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video